¡Hola gente! ¡Gracias! Un nuevo video en el cual quería avisarles que este domingo 28 va a haber un torneo de campos de batalla. Tienen en la pestaña comunidad una votación con los dos iconos para ir a votar, elijan. Hola soy Waycon del futuro y en el video anterior dije esto. Había algo especial, que esto ya no lo había contado, que es que por cada pregunta que fallé en el quiz voy a estar regalando 100 Robux a un comentario que deje su nombre. Así que Wickles ponemos por acá el número de veces que fallé en el quiz. Fallé 3 veces en el play quiz. Como fallé 3 veces tengo que dar 300 Robux a los comentarios de este video. Pan conmigo el quiz para mi. Te ganaste 100 Robux. Encima es moderador mío, que suerte que tiene. Tremendo video. GaduGt. Te ganaste 100 Robux. Enviados. Hola. ClaroSol3. Te ganaste 100 Robux. Y voy a estar regalando 100 Robux más en los comentarios de este video, así que deja tu like y tu nombre de Roblox por los comentarios. Y antes de empezar con el video, activa la campanita y suscribite que estamos a punto de los 700.000. Hola gente, ¿cómo están? Pero que estén de lo mejor acá. Wycol Invisible les habla. ¿Cómo ven? Estoy en directo acá en kickkick.com barra wycol. En directo todos los días. Y vamos a empezar con el video. Lo que vamos a hacer el día de hoy es derrotar a todos los jefes con una fruta aleatoria que se tiene que mejorar aleatoriamente. Tenemos que empezar con la peor del juego. La Roque. Que lo sepas. Lo siento. Uno menos. No duró ni un golpe. Lista y preparada. Vamos a ver qué fruta me toca. La string. No, 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 no. No me la puedo creer. Creo que con una habilidad sola lo puedo derrotar igual. Vamos a probar. No, esa no. Zeta. Te pego un manotazo. Lo acabo de destruir de una sola habilidad. No, esto está rotísimo. Vamos a ver qué fruta me toca ahora. No me puede tocar la misma que antes. Por favor. No, no puedo creer. 39 frutas tenés. 39 frutas tenés. Igual no te voy a mentir que me gustó bastante. No. Cabezazo. Vamos a ver qué fruta nos toca ahora. Un poco de suerte, por favor, te pido. Yo creo que con esta fruta me defiendo muy, muy bien. No, no me puedo creer que esto sea una fruta. Misalmirante. La que te va a caer, mi loco. Lo boludeo un rato. Y te pego una pared. No puede estar tan fuerte esto. Literalmente lo acabo de derrotar de dos golpes. Sí, flaco. Es un enemigo de 20 HP. ¿Qué te esperabas? Por favor, una logia te pido. La mamut. No me la puedo creer. No es logia, pero me sirve muchísimo. Equipar. No, pero... Ya está. Con los clics nada más. Que venga. A los tres juntos les doy si quieren. A vos. Lo acabo de destruir en 0,5. No duro nada el pobre jefe. Otra. Va. Una buena, por favor. La Buda. No, no puede ser. Equipar. Mi favorita. Y te voy a destruir con las habilidades de Buda, mirá. Nunca las usé, pero me las guardé para este momento. Juncha. Y la F. Y contra el piso. Es lo que hay. Cuando uso mi main. Perdón, perdón, perdón. No. ¿A quién golpeé? No sé. Otra fruta. Y me toca una que sea muy útil para poder derrotar al jefe que tengo ahora que es dos flamingos. Por favor. No me la puedo creer. Toma, barrerazo. Ataque sorpresa. No. Es malísima para este lugar. Presión de barrera. Pared. Ataque sorpresa. Qué mala habilidad, por favor. Me pegó. El abrigo rosa. Tenemos nuevo accesorio. Me gusta. Ya nos toca contra el de Magma. Espero que sea buena, por favor. Coincidencia? No lo creo. Con esta fruta tengo que hacerlo pollo. Toma. Tengo las habilidades Awaken. Pero con esto lo destruyo, literalmente. No tenés chance. Encima puedo volar. Y vos no podés volar. Porque sos malísimo. Toma. A tu casa, compañero. Pa' que tenga. Soy tu papi. Te voy a destruir la vida, loco. No me mates, Gil. Bueno, si vos me lo pedí. A evitar. Estamos con el siguiente jefe azul. Vamos a elegir la fruta primero. La diamante. No es mala. Y estar bien duro. Con todo, compañero. Le quité toda la vida. Y no me quita nada porque soy duro como la piedra. No, no me quitás nada. Ataque radiante. Granizo. A tu casa. A dormir en la siesta. ¿Cuál fruta me va a tocar ahora? La fruta. Hielo. Estuve a punto de que me tocara la Falcon. Qué suerte que acabo de tener. Jefe que es Whisper. Le voy a caer desde el cielo con una tormenta que se va a quedar flipando. Mirá. Muy buen daño. A que tenga. Pero, por favor, que me pegás. Te patino un poco para que sepas lo que es patinar. Fácil. Muy fácil con esta fruta. Thunderlord. Qué fruta me tocará. Muy buena fruta mítica. La Shadow me va a ayudar mucho a derrotar a este jefe. Le voy a tirar un combo como el que vi en TikTok. Pero... Señor. Qué destruida le acabo de dar. Uh. Y me voy para arriba. Siguiente jefe. Franklin. Bueno, mejor dicho, Cyborg. Una buena board, por favor. Control. La tengo mejorada al máximo. Primero, generar el área. No tenés dónde ir, tu compañero. Está muerto. Lo destruyo. Lo destruyo. Va. Lo voy a destruir con esto. Mil de daño. Dos mil. Tres mil. Siete mil de daño con una sola habilidad. Cuchillo. Tres mil. Los granulos. Bien. Flones de sombra Ahora sí, lo voy a pegar con los tres Me gusta que mis flones pegan muchísimo más fuerte que yo, ¿no? La voz fue lo mejor que me pasó en la vida Parmeó por mí Ojalá me toque siempre, por favor, que me toque siempre ¿Qué fruta nos va a tocar ahora? Lo veremos en unos momentos No me la puedo creer Sherry miento Ahí le erré todo Dale, chanchito, sé algo, loco Qué buena fruta igual El daño que hago no tiene sentido Hice 5.000 de daño sin tocar nada Lo voy a agarrar con el árbol y le pego Muerto Vamos contra Fajita Épico Rumble Ni tan mal Y ahora me voy Lo bueno de Fujita es que es ciego O sea, eso no es bueno Pero lo bueno es que puedo ir hacia el cielo Y él no se da cuenta y no me pega Tormenta Ni se entera Estás muerto Tormenta Te gané No me pegaste ni un meteorito Dos flamingos Pero esta es la versión mejorada ¿Tiene la misma capa que yo? Sí, amigo, ¿qué copias? Dame una fruta un poco mejor Kitsune Venom Puta mítica Me voy a transformar sin pensarlo No me puede ni pegar No me la puedo creer Me tocó la mejor fruta del juego Literalmente no me puede hacer daño Es tristísimo ¿Qué pasa? ¿No me podés pegar, compañero? Se murió Y justo se me acabó la transformación Literal la mejor fruta para derrotar a Swain me tocó Muy buena suerte Mouk Admiral Que me toque una fruta un poco decente Y me da Fruta Ruber Cosa del destino No lo sé Va Le puedo ganar solo puñetazos Así Mentira, mentira, mentira Loco, no te me enfocas Así que me transformo, eh Va Segunda marcha Azúcar Un par de golpecitos Ya está, me cansaste, compañero Al que tenga Siguiente jefe Jefe de hielo No me la puedo creer No me la puedo creer 39 frutas Y me están tocando todas las míticas Me transformo Pero sin pensarla, obviamente Por favor Paliza que le estoy dando no tiene sentido Y facilísimo, la verdad Más fácil no podía estar Último jefe del segundo mundo Estás listo para morir, compañero Vas a caer en manos de Las frutas Portal Nah ¿Dónde te metiste, compañero? Te vas a comer la troleada del año Vení para acá La troleada del año te vas a comer Pero por favor Qué lindo que es ganar así Literalmente es ganar Sin hacer absolutamente nada No No me la puedo creer Que me acaba de salir un sea ahora Me voy a llevar al sea conmigo Me lo llevé, ¿no? No me lo llevé a ningún lado No Me está matando Pero más complicado No me la podés poner, loco No Me acaba de matar El jefe Decime por favor Que llego rápido No, tampoco Lo que me acaban de matar Con un cero Le pegué justito No, qué mala fruta No, no No me puedo ver tocando Algo peor que esto Última habilidad No lo maté Creo que con una investida Lo mato Vamos Al fin de ro... ¿Te puedo decidir o qué? Ya se fue tu jefe Bueno Primer jefe Del tercer mundo Vamos a ver Qué me toca Contra este jefe Ah, una buena por favor Las puertas no Por favor Magma Ni tan mal Podríamos decir que tuve suerte Porque esta fruta Tiene muchísimo daño Es de las que más daño Tiene en todo el juego Le voy a tirar Y combo completo A estudiar, loco Todo mi daño Le acabo de hacer 30.000 de daño Y no lo maté Lo inundé en lava No puede sobrevivir a esto No puede sobrevivir Muere en la lava Pero por favor Que eso es inmortal o qué Oh Casco de piloto Tenemos un casquito nuevo Ahora sí Somos nosotros Esto es Wicol Todo tiene más sentido El siguiente es El de Hydra Esta hermosura Un poquito de suerte Por favor Me estás matando Ni siquiera empezó el pvp Loca Estás demente o qué Sabía que me iba a trolear Sabía Lo sabía En el video anterior De la tier list Me dijeron que la spy Era muy buena Vamos a ver si es verdad 3.000 No, la C me encanta La C es muy buena Esto no sé qué hace Esa es buena No puede ser Lo que me quedaba de quitar Voy a concentrarme Es muy buena Me gusta No parece que da tanto daño Esta no es mala Pero la mejor es La bola Que no sé qué me pasó Que me voy a Más grande Que me acaba de pegar Me acaba de reventar Podría haber salido mejor Eso la verdad Tengo que tener cuidado ¿Bola? No me la puedo creer Que me acabo de molestar Qué tristeza Le pego antes Que se genere la vida Porque si no Luego se me hace problemas Y lo voy a agarrar Con el torbellino Pero no pueda Pues loco ¿Tanta resistencia Vas a tener o qué? Si cargo las habilidades ¿Se hacen más daño? A ver 2850 Vamos a ver luego Cuánto hace La voy a tirar Sin nada 2850 Es lo mismo Qué linda habilidad No me la puedo creer Mi definitiva Va con todo Ah, dale Te voy a agarrar con la bola Mi habilidad con más daño Literal Me encanta esa habilidad Es muy buena Es como la Dove Por versión cutre Che, la cantidad De niveles que acabo de subir ¿Qué fruta me tocará Contra la Kilo? 39 frutas ¿Qué me va a tocar? La arena es buena No voy a ni quejarme No voy a decir nada Vamos Y la tengo a Waking también Ataud Buena La tormenta de arena Muy buena habilidad también Por último Arena profunda Ah, bueno Explota toda la área Completamente Me gusta Puedo pegarle desde lejos Sin que me haga absolutamente Nada de daño Y eso me encanta ¿Cuánto me tardaré? Me tardaré un año Creo, más o menos No es mala fruta Pero quita muy poca vida Para lo que necesito No puede estar tan dura No Me cancelaste mi habilidad Pedazo de rata Inmunda La única habilidad que tengo Me la cancelás ¿En serio? ¿Cuánta habilidad tiene? Poquita Lo voy a matar ahora Buen combo La agarré por completo Y me falta Mi última habilidad Te la comiste ¿Cómo sube el nivel? Es una locura Capitán elefante Toca ahora No me trolees No me trolees Por favor Muy buena fruta De las mejores Que me puede tocar Con la elefante De las mejores Quizás con el vuelo Le puedo hacer mucho daño No es mala igual Vamos a tirar mis habilidades De viento Blanqueamiento dental Muy buena Huriken Me gusta Dominio de ventisca Uh Mirá toda el área Que tengo de ventisca Acá le hago muchísimo daño Pero es constante El daño que le hago Es muy bueno este combo Ahora le voy a pegar Con el ventisca Vamos con doble tornado Compañero El dominio está bueno Porque le quito mucha vida Y sin hacer nada Prácticamente Son golpes constantes Pero que godlo Que le acabo de hacer 30.000 de daño En un combo El vuelo Aunque no parezca Hace mucho daño Lástima que no se lo puedo pegar Porque me baja Con su habilidad Che me puedo mover En círculos Literalmente No me pega igual Loco No puedo creerlo Pero esa agarrada falsa Que Todos los tornados Que tengan un solo combo Va Matado compañero Y si no me duro mucho Me dejó guiado Muy buena habilidad Y muy buena fruta Para este jefe Que fruta me tocará Para derrotar El pirata hermoso No me pegues todavía Ghost La ghost Antes Fue muy buena Vamos a verlo Con mi squad voy para adelante Sin mi squad no Los invoco A pelear Me encanta que tienen Mi combo conmigo Son perfectos Y le vamos a pegar Los tres juntos Me lo mató Me mató Me mató a mis clones Pero vos de pensar Que podés matar a mis clones Así como si nada Vamos Tenemos que aprovechar ahora Porque luego se transforma Y quita un montón de vida Así que hay que aprovechar ahora Para hacerle todo el daño posible ¿Dónde está? Yo también soy un fantasma Cuando lo matamos Se pone loquito Así que hay que tener cuidado Y aprovechar ahora Porque si no Se me escapa como quiere Se acaba de transformar No me la puedo creer Loco Ya está en modo abuser Lo estoy destruyendo Mitad de vida ya tiene Para este jefe Tener esta cantidad de vida Es muchísimo Porque no me ha tocado A la que me toque Me quita mucho 12.000 de daño Los clones son muy rotos No tienen sentido los clones Pelean solos Prácticamente La mayoría del daño Lo hicieron ellos Ahora a mi me queda Rematarlo nada más Posición congeladiza Va No lo maté De nuevo Grito No murió Clones Vayan ustedes Me encanta Siguiente jefe La Big Mom Vamos a ver que fruta me toca Un poco de suerte Por favor Es la última Es la última No 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 Cómo me vas a hacer Cómo me vas a dar la spring La spring Contra el último jefe Vamos con una resorte Contra Big Mom Esto no puede salir peor Esto va a ser lo peor del mundo Tengo miedo Le voy a pegar con todo lo que tenga Pero no va a ser suficiente No va a ser suficiente esto Miren esto Puedo ponerme a saltar así Y esquivo por siempre No es mala fruta Es muy buena Cómo no lo vi antes La puedo esquivar Me encanta No me la puedo creer Igual no le quité nada de vida Con todo lo que le quité Es más Creo que no me voy a morir Ni siquiera una vez Me voy lejos No Soy súper molesto con esto Es que voy muy rápido Tocamos Cañón Y nos vamos con esto Me gustan los saltitos Con los saltitos no me pegan nada Encima Es muy bueno Tocamos Y nos vamos Cañón No me puedes pegar eso Y sacarme así por favor Le empujo con la cabeza Esa habilidad fue malísima Lo admito Esquive perfecto Me gustaría que se pudiera pegar con el click Pero no se puede Eso sería una buena mejora para esta fruta Después de mucho mucho tiempo Ya le quitamos más de mitad de vida Vamos muy bien Aunque no lo parezca No Casi me mata No puede matarme ahora Estoy a nada No, no puede ser Me morí por el fuego Vamos El saltito este es buenísimo Cabezazo Tocar Me voy Esquive perfecto Tocamos Dale No Qué tarea difícil Que es derrotar a este jefe Con la string Es muy difícil Se los reto a hacerlo Es muy complicado Esquivamos esto Muy buen ataque Pero muy buena esquivada Y tocamos Le re Cañón Me queda la última habilidad Creo que con el emperador Lo mato Mentira No lo mate Tocar Es resistente como el que no quiere Cabezazo Te hago perderte ahora Te mareo Te mareo como quiero Cabezazo por la espalda señorita Date cuenta Maestría por doquier Se derrota por la espalda Cuando el enemigo se distrae Me obliga a eso Y muerto Dale like o te pego un tiro